Y nos encontramos en el Hotel Catalinas Park, obviamente ya lo conocen, lo están viendo por ahí, lo vemos todos los días. ¿Cómo estás Marcelo Cafferro? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Es increíble que hayas aceptado venir porque sabemos que tenés que ir a trabajar ahora. Sí, bueno, el tema de los informativos y bueno, de la noticia en sí, en realidad es la que nos tiene permanentemente ocupados. Pero bueno, no, es un gusto estar con ustedes, los veo en el cable, a partir del programa de CCC también, así que trato de ver todo lo que están haciendo todos los chicos, ustedes, algunos un poco más grandes como yo, pero creo que es muy lindo que los tucumanos tengan un reflejo de todo, de lo deportivo, lo social, lo artístico, lo cultural, lo político, lo económico y también lo que es esparcimiento. Más que nada en la vida personal, ¿cómo es esto de estar trabajando todos los días en televisión y además llevarlo ahí con cualquier cosa que te puede pasar y tenés que estar y tenés que tener tu rostro y quedar y salir y no importa lo que te haya pasado, sino estar para la noticia, ¿cómo se siente? Lo que pasa es que es un compromiso con la gente. Yo creo que cuando uno encara esta profesión, sobre todo en televisión, donde uno se hace más visible y la gente lo puede identificar claramente, la gente se acerca, hace saber su descontento y hace saber a veces lo positivo que tiene la tarea de uno. Entonces cuando uno está comprometido con la gente, como que no puede parar tampoco, ¿no? Porque la gente tiene necesidades y nosotros somos el eslabón o el nexo para que eso pueda salir a la luz. A veces las cosas se solucionan, otras lamentablemente no, no depende de nosotros, pero sí el hecho de ponerlos por lo menos dentro de lo que es la órbita de lo importante o lo trascendente para lo que es la vida cotidiana, ¿no? Y entonces es un compromiso con la gente fundamentalmente. Por eso es que vivimos conectados con toda la realidad, con lo que les pasa a ellos, a los que nos están mirando, como ustedes, y que se sienten identificados o pretenden por lo menos que uno los identifique y también los represente a veces. ¿Hace cuánto tiempo decidiste que el periodismo era tu pasión y tu vida? Ya hace bastante. En realidad yo me decidí cuando estaba en cuarto año de la secundaria. Esto fue en el año 1982, o sea que ya hace bastante tiempo. Me encanta esto que los hombres confiesen la edad. Y si no se puede... De otra manera, el paso del tiempo es así. Yo me fui a estudiar a Córdoba, no había en Tucumán. En ese momento estudié en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que dependía de la Facultad de Derecho. Después se hizo facultad. Bueno, veníamos de la época del proceso, porque yo comienzo el primer año en 1984, en Córdoba. Y ya en el 87, luego de tres años, vuelvo a Tucumán y comienzo en el B7, en un medio muy grande donde aprendí de muchísima gente. Y si hay algo que tengo que agradecer en la vida a Dios, es que me haya puesto siempre gente que me escuchó y que me supo guiar. Porque a veces uno no sabe, es nuevo, no puede tomar decisiones con todas las herramientas ni la experiencia necesaria, así que es un agradecimiento permanente. Y desde ahí decidiste, yo estoy acá, inserto en los medios de comunicación, pero comenzando en radio. Sí, comencé en radio y comencé con deportes. Y si yo te tengo que contar cómo me veía, yo me veía en una organización deportiva. Es decir, tratando de seguir las campañas de Atlético, de San Martín. Pero bueno, después me dio una oportunidad el informativo en 1990. Y en 1991 ingresé ya en planta permanente. Así que, bueno, creo que de ahí hasta ahora la gente sabe mucho de lo que me ha visto. Tuve un paréntesis porque además yo trabajo en la agencia TELAM. Y trabajé también como jefe de noticias del B7. Volví a la radio y después en el 2006 me llaman de nuevo al canal. Y aquí estoy, que el canal es mi casa. En realidad yo estoy muy agradecido. Pero el canal me ha dado el nombre que tengo, la imagen que tengo. Así que yo soy un agradecido del canal. Además sos una de las personas que representa como imagen al canal. Bueno, esperemos que sea bien. Que sea para bien. Esperemos que sea para bien. Sí, yo como decía, es el canal de los tucumanos. Vamos a cumplir 50 años. Es importante porque antes no había ninguna otra posibilidad. Y creo que, bueno, en este momento el canal es de la universidad y del Estado. Y creo que los tiempos han cambiado y las exigencias también. Bueno, y ellos seguramente deben ponerse a la altura de lo que nosotros necesitamos para seguir. ¿En tu vida en general sentís que te quedó algo por hacer? ¿Te gustaría hacer algo? ¿O estás haciendo lo que vos querías hacer siempre? No, yo estoy haciendo lo que siempre quise, que es la posibilidad del medio de comunicación de hacer periodismo. Lo puedo hacer desde distintos ángulos. Me ha tocado la posibilidad además de deporte, hacer política, hacer economía. Y decidí también quedarme en Tucumán porque si bien tuve y yo hice unas experiencias en Buenos Aires, no me gustó la vida en Buenos Aires. La carrera que es en Buenos Aires, la velocidad, la pérdida de lo más importante que tiene uno cerca, que es la familia. Y yo prioricé eso y estoy muy contento de estar en Tucumán, con los tucumanos, para los tucumanos. ¿Tenés algún cable a tierra que llegas a tu casa y después de tanta noticia y tantas cosas que viviste, porque tenés que estar actualizado permanentemente, ¿tenés algún cable a tierra que digas yo hago esto y me hace bien? Bueno, el primer cable a tierra es mi familia. Mi familia es indudablemente mi cable a tierra porque yo soy ahí hijo, hermano, tío. Y eso no importa si yo estoy en la televisión o no, los problemas que pasan en la casa, en la familia, el día a día, es mi cable a tierra. Y indudablemente ellos seguramente también saben que a veces este trabajo lleva un poquito de complicaciones por lo que la presión a veces que uno tiene en la casa, así que creo que ese es mi mayor cable a tierra. Después tengo amigos, un grupo pequeño de amigos, pero de los buenos, que es lo importante. Y después, bueno, hay algunas otras cosas, deporte también que uno le sabe. ¿Qué haces en deporte? En deporte estoy jugando al golf, desde hace bastante tiempo. Mi pasión es de fútbol. ¿Participás en los torneos del Pigu Romero o algo de eso? Sí, participo del Pigu, le hice muchas notas al Pigu. Creo que a veces no se lo valora en la dimensión que el Pigu tiene aquí. Se habla mucho y se conoce poco. Y creo que es un representante. Bueno, ahora está pasando por un momento que creo que él también, como deportista, tuvo un error y lo reconoció y sigue adelante. Así que espero que el año que viene esté en el Pigu de nuevo. Y, bueno, el fútbol es mi pasión. Yo, en realidad, te voy a revelar una cosa. Yo quería ser jugador de fútbol. Ay, ya sabía que había un sueño ahí. Sí, mi sueño fue ser jugador profesional de fútbol y jugar en River, que es mi equipo. Es el equipo de mis amores. Y, bueno, cada vez que voy a Buenos Aires voy a la cancha. Tengo camisetas, banderas, todo lo que se puede. Soy tranquilo, ¿no? ¿Viste a la plaza el otro día? No, no, esas cosas no. No, ni cuando voy a Argentina tampoco. O sea, no, no, no. Pero no sos el de ir a pelear, a confrontar. No, 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 yo soy un hincha tranquilo, pero sí me gusta tener. Tengo la camiseta, equipos, banderas, porque compro cuando voy a Buenos Aires. Y si me hubiese encantado ser jugador de fútbol. ¿Qué sentís cuando les hacen cosas, como por ejemplo este dron que le mandaron a la gente que estaba en la plaza de independencia y estaba sacándose fotos con la copa, obviamente, y le mandaron este dron? ¿Qué sentís con eso? ¿Vos te quedás y decís, pobre estos que no juegan más en el campeonato? ¿O qué te pasa por la cabeza? Y yo lo único que puedo decirles es que lo siento mucho, porque ellos están en nuestra cosa en este momento. Entonces, ya les tocará, ya les tocará. Creo que tienen que saber encontrarse en este momento, en su contexto, que es el campeonato local. Yo estoy muy contento con River, campeón de la Sudamericana, campeón de las Libertadores, y ahora posiblemente de nuevo. Así que, bueno, creo que eso es un despecho lo que hicieron nada más. Deben estar amando a la gente de Boca que está en este momento mirando Vox Populi TV. Exactamente. No, bueno, todo bien, pero un hincha de amo sano, o sea, yo creo que es un deporte y lo debemos tomar de esa manera. Forma parte del folclore, cuando se gana, se gana, y cuando se pierde, se pierde. Porque te imaginas si cada uno se tiene que hacer una situación tremenda en su vida cuando pierde un equipo. Hay muchos más que Boca River. Entonces creo que hay que entenderlo ahí y a los chicos hay que enseñarles desde ahí una pasión y una tendencia sana hacia lo deportivo, lo institucional, y no algo que los lleve a enfervorizarse y que esto lo ligue con el límite de la violencia, que es inexplicable e injustificable. También sabemos que es parte del problema social argentino, más que nada, en cuanto al fútbol. Pero bueno, ¿qué pensás? Vos estás en un canal de televisión muy renombrado, sos muy conocido y tenés muchísimos años de trabajo. Hoy en día existen carreras en todo Tucumán de periodismo, de licenciado en comunicación y también de locución. Se reciben muchísimos jóvenes por año. ¿Crees que Tucumán es una plaza para que tantas personas tengan trabajo? Bueno, pasa lo mismo que con los médicos, los abogados, los contadores, hay muchos. Pero yo también creo que los medios de comunicación están dando un giro tremendo hacia lo tecnológico. Yo creo que es importante que los chicos puedan formarse aquí, porque hay muchos que no tienen la posibilidad de pagar para aprender en otro lado. Y creo que también el nivel o la medida se lo da uno. Es decir, qué tipo de periodista, con qué calidad quiero salir, quiero demostrar, quiero trabajar, también se lo da uno. El tema de los medios cambia. Ustedes tienen un programa, yo también en el cable, además del canal abierto. Pero también hoy hay portales. Y hoy internet te permite con muy bajo costo no solo tener una página y escribir, sino mostrar, tener video, cargar. Y yo creo, para los chicos que están estudiando, que es una alternativa, porque los programas y los contenidos a través de internet va a ser una tendencia de la que no se va a volver. Ya los diarios en papel están repensando y replanteando hasta cuándo. Y creo que las nuevas generaciones vienen muy a tono con el consumo de toda información a través de internet. Así que creo que más que una crisis, porque hay pocos canales, dos de aire, dos de cable, creo que es una oportunidad. Por eso tienen que buscar, tienen que asociarse, tienen que tratar de leer mucho, escuchar mucho y generar sus propios productos. Así como los tienen ustedes, yo creo que en internet es ilimitada la posibilidad. Y si tienen calidad y son buenos, van a tener posibilidades en el mercado. ¿Estás viendo talentos en Tucumán que decís de personas nuevas y decís, mirá vos qué talento que tiene esta chica o este chico? ¿O te pasa que agarrás y mirás y decís, no puede estar en televisión? No, no soy tan malo. No soy tan malo. Creo que hay mucho talento, creo que hay muchos programas y por eso veo casi toda la programación que puedo. Indudablemente creo que Tucumán debe, en cuanto a la gente, tener la tranquilidad de que tiene buenos representantes y comunicadores. Yo decía que hay muchos programas. Hay gente que se dedica a distintos segmentos del acontecer y la actualidad de los tucumanos. Así que yo creo que la camada que viene es buena y bueno, solo hace falta tiempo. Eso es lo que me parece. Creo que hay, como el programa de ustedes, que busca un poco en forma inquieta distintos ángulos porque veo todo tipo de gente pasar por acá y eso es bueno, eso es lindo. Así que bueno, ustedes son el ejemplo más palpable de que tenemos que quedarnos tranquilos. Nosotros queremos conocer el lado B de las personas. Muchísimas gracias por haber venido, pero antes siempre le pedimos a nuestros invitados que digan algo que los identifique, algo que en su trabajo habitual no pueden estar expresando todo el tiempo, sus pensamientos o alguna frase que sea que te represente a vos. ¿Me podés decir alguna para la gente que está mirando Vox Populi TV? Yo creo que nos hace falta y siempre me pregunto cuánto respetamos al prójimo, cuánto respetamos a la persona que tenemos enfrente. A veces las situaciones por las que estamos atravesando en una sociedad que quedó un tanto complicada de ánimos y con, te diría, los ánimos exacerbados creo que nos hace falta pensar en el otro no como un rival o como alguien que si piensa distinto no debe o no tiene su espacio porque no debemos concederlo, dárselo, ni siquiera. Porque yo creo que en el consenso está lo que uno toma y se enriquece, las palabras. Entonces yo creo que nos hace falta, y no lo podemos repetir todos los días en el canal, pero nos hace falta respetar al prójimo, nos hace falta, por supuesto como siempre, que nos escuchen y también nos hace falta escuchar. Tener más que tolerancia te diría respeto, porque a veces la tolerancia no es exactamente respetar, ¿no es cierto? Y yo creo que eso, yo como mensaje creo que nos está haciendo falta a todos. No lo podemos reiterar todos los días, pero es sí algo en lo que yo pienso frecuentemente. Nos hace falta, muchísimas gracias por haber venido, por haber pasado por Vox Populi. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que sigan los éxitos, que sigan los éxitos. Muchas gracias, seguimos con más.